Desde los cielos De aquel corazón fue contestación del cielo Pues solo Dios su pueblo se ha olvidado de aquella mujer Que Dios le diera el criar a una niña con ojos de miel Ella en el cielo las nuevas se oían ha sido enviada Con gozo y amor aquel corazón por la voluntad divina Carita de estrella, carita de sol Llegaste a la tierra sin ser esperada con tu bendición Cuando ya no quedaba esperanza, cuando nadie aguardaba tu amor Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, tus ojos brillan como estrellas Que iluminaban la casa cambiado El hogar no es el mismo que ayer Completaste el amor en sus vidas Donde el cielo para aquella mujer Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de estrella, carita de sol Llegaste a la tierra sin ser esperada con tu bendición Cuando ya no quedaba esperanza, cuando nadie aguardaba tu amor Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, tus ojos brillan como estrellas Que iluminaban la casa cambiado, el hogar no es el mismo que ayer Completaste el amor en sus vidas Completaste el amor en sus vidas, donde el cielo para aquella mujer Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Desde los cielos sabemos, vamos esta linda bendición Volando sobre alas de ángel, a nuestras vidas llegó Llegaste a nuestras vidas, cuando nadie lo esperaba Cuando no quedaba esperanza, cuando nadie aguardaba tu amor Estás en nuestro hogar, has completado el amor en nuestras vidas Y desde el cielo contestaron la petición de aquel corazón Padre te pedimos que bendigas a nuestra chimicón Llegado de la mano de Dios Llegaste Preciosa carita de sol Con tu bendición llegaste Bajaste en forma de semilla y de esa semilla una niña nació Llegaste La casa ha cambiado El hogar no es el mismo Llegaste Eres regalo divino Eres regalo de Dios Llegaste Por eso quiero que en el cielo se escuche mi canto Con tu bendición llegaste Gracias Padre por la bendición, gracias por ese regalo Cuando ya no quedaba esperanza, cuando nadie aguardaba tu amor Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios Carita de sol, regalo de la mano de Dios